El dolor físico Mira cuál identidad está pegada a eso. El ejemplo del corazón, el enojo. Mira cómo el enojo está afectando. Pero el enojo tiene tantos rostros. El amor puede ser un rostro del enojo. Porque cuando eres libre de expresar, expresas amor, pero no es amor, es enojo. Tienes que mirarte a ti mismo con cuidado y ver si lo estás expresando de la manera adecuada. ¿Y si estás consciente de cuál es la identidad apegada a eso? Es hermoso, creo. Cada vez cuando reconoces una identidad, es una experiencia hermosa. Es como tu amigo que finalmente reconoce tu dolor. ¿Cómo te sientes? Digamos, tu mejor amigo. Amas a esta persona. Pero sientes que esta persona no conoce tu dolor tan bien. Puede ser tu esposo, esposa, tus padres. O puede ser cualquiera. Pero esa persona que te importa. Pero tú sientes que esta persona no reconoce tu dolor. Y finalmente sientes que esta persona reconoció mi dolor. Y ahora finalmente sientes, ah, esta persona reconoció mi dolor. ¿Qué sientes? Lindo, ¿verdad? Sanador. Cuando alguien reconoce tu dolor, te sientes genial. Cuando tú reconoces tu dolor, casi parece una droga. Sí, cuando... Cuando tú reconoces tu propio dolor, casi parece una droga. Te manda a volar. Te emociona. Transformación. Es una energía transformadora. Y ahí es donde ocurre la sanación. Ahí es donde ocurre la curación, la remisión espontánea. Ese reconocimiento. La habilidad de cambiar cosas con ese reconocimiento. Y la dimensión física y el entorno. No sé, podría ser simplemente limpiar tu baño todo cochino. O, no sé, la habilidad de limpiar todos los archivos chatarra en tu computadora. La habilidad de despejar todas las dudas en tu vida y ahora ves claramente tu dirección. Se volverá muy claro cuando tú sepas lo que está interfiriendo y oscureciéndole. Pero, en particular, con la salud, les aliento fuertemente a que hagan el experimento. Y ver, ver, cualquier reporte increíble que tienen, estoy feliz de escuchar. Y estaré feliz de escuchar cualquier reporte sorprendente que ustedes tengan. Utiliza todas las ayudas que te sirvan y que necesites. Pero, lo más importante es que trabajes en esto, hagas tu viaje, tu trayecto al interior y encuentres la identidad que lo está causando. A veces, es una manifestación física que queremos cambiar y transformar. La mente tiene poder sobre eso. La autoconciencia tiene poder sobre eso. La autoconciencia es medicina para eso. Pero, a veces, no es una manifestación física. Pero, a veces, no es una manifestación física. La habilidad de cambiar cosas. Es la habilidad de cambiar cosas. ¿Te hace sentido? Justo, you know, think about a water and a Coca-Cola. One glass of water and one glass of Coca-Cola. Imagínate, un vaso de agua y un vaso de Coca-Cola. Digamos, alguien que le encanta la Coca-Cola. The one who I've seen these beautiful people drinking Coca-Cola and then smile comes out. Cuando ven en los anuncios, gente guapísima tomándose su Coca-Cola. Power of marketing. Power of marketing. El poder del marketing. ¿Verdad? So, think about just Coca-Cola and then, let's say, you are the one who loves Coca-Cola, ¿verdad? Digamos, tú eres ese que ama la Coca-Cola. Imagínate Coca-Cola. Ahí está. El weather está caliente. Está haciendo calor. Estoy sudando. Hay unos hielitos ahí en la Coca-Cola. Y burbujando. Está burbujeante. Imagínate, ¿verdad? ¿Tu conciencia despierta pura o surge tu identidad de dolor? Mira a los dos. ¿Sabes? Al menos, en el exterior, las personas intentan hacer un label. Poner labels, ¿sabes? Pero tú ya has puesto el label. El label invisible está ya ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! La gente afuera pues trata de etiquetarlo. Pero tú ya le pusiste la etiqueta. ¡Alegría! Ahora es un trabajo difícil. Están sentados en frente de dos colores aquí. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Tengo aquí dos vasos. ¿Should I do salún, nueve respiraciones? ¡Aom hung! ¿Hago salún, nueve respiraciones? ¡Aom hung! ¿Should I do guru yoga? ¡Ajúdame a reconocer mi propia y verdadera naturaleza! ¡Aquiel que está libre de ambos o aquel que ama el agua y no está adicto a la Coca-Cola! Es una situación real. Y muchas veces, para mucha gente, uno no piensa así. A veces, es increíble, incluso el tamaño de las Coca-Cola en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero ahí estás enfrentando un desafío. ¿Confías en ti mismo? ¿Confiar en qué? ¿Confiar en qué? Bueno, esto es lo que he estado aprendiendo de la identidad de dolor. La identidad de dolor claramente elige la Coca-Cola. Siento la energía dinámica en mi cerebro de los anuncios de Coca-Cola, la gente guapa tomando su Coca. Mi guru yoga, mi Aom hung, slowly, little kind of you hear, ah, 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 ah. You're going like this, you're hearing this sound of awareness, it's just trying to come out of there. Y mi Aom hung, chiquitito, ahí va saliendo, ah, ah, ah. Then you say, I can change that. Y tú dices, yo puedo cambiar eso. No joy, 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 no joy, 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 no joy, 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 no joy, 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 joy. Esto no es, no es alegría, esto sí, no eres alegría, esto sí, no alegría, esto sí es alegría. Y repítelo y repítelo. Habla. Etiquétalo. Siente y oye el sonido. Cambia la energía. Y luego tómate el agua. La mejor agua que hayas tomado. Y poco a poco te va a empezar a desagradar la Coca-Cola. Pero este proceso, tienes que iniciarlo en algún lugar, con confianza. Entonces, lo que les digo, la habilidad para cambiar. Con el poder de confiar en ti mismo, tú puedes, al cambiar las etiquetas. Hay un motivo. Hay un motivo. Por las etiquetas. Por las etiquetas. Yo digo, es una cosa sobre los problemas en el occidente, también es así, ¿verdad? El problema de la laberación. Es un mercado, es un negocio. Es un negocio, es publicidad. Es el problema de las etiquetas. Y quizá digan, no, no, lo pone en la etiqueta por seguridad pública. Cuando están sirviendo en estas cadenas de restaurantes, así como lo hacen para la gente, no creo que busquen el bienestar de la gente. Porque ya basta de excusas. Es el dinero, es el marketing. Todo es por dinero y por marketing. Pero, nuevamente, quién se culpar, dónde se culpar, hay demasiadas personas que se culparan. Entonces, todos tenemos el derecho a proteger a nosotros mismos. ¿A quién vamos a culpar? Pues no hay nadie a quien culpar. Todos tenemos derecho a protegernos. Somos responsables de nuestras propias acciones. Así que les aliento a que cambien. No solo cambiando tu identidad, sino la identidad de ese vaso. No solo las etiquetas que la gente ha puesto ahí, sino las que tú le has puesto ahí, sino las que tú le has puesto sin saberlo. Hazte consciente de eso. ¿Qué? Gracias por ver el video.